No sé, ya tiempo de correa, mi noche Uuuu, 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 uuuu Eres de la medicina, se invita a que lo vaya a ver Uuuu, 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 uuuu Pues cuando llego de noche Uuuu, 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 uuuu Y me queden a hacer un reproche No hago nada, no hago nada Uuuu, 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 uuuu Jamigono, jo Bond's alot, so joinerstamp Si en sus??? No sonantes de Hack nawet WoWoo Oh Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!